¿Qué porcentaje? ¿Ya está contabilizado este? 68. 68% de la votación de Progreso. 68% de la votación de Progreso. Para el miércoles. Para el miércoles, o sea que esto es... Porque en el PREP también está el doctor arriba. 68% de la votación. 68% de la votación de Progreso. ¿Falta cuánto? Bueno, pues 38%. Bueno, pues estamos en el Consejo Municipal Electoral del IAPAC. Aquí el presidente, el consejero presidente, Pablo Amacosta Ojeda. 61% de la votación. 61% de la votación. Están reflejando los siguientes resultados. 9.067 para el PAM. 8.055 para Morena, que son los partidos punteros. Y en el caso de Morena con su coalición, 8 votos para el verde. 9.065 para el PT. Un total de 17.187 votos válidos. 92 votos nulos. Está arrojando una ventaja para el partido Acción Nacional. Sí. Entonces, presidente, coméntanos nada más rápidamente. Estos resultados respaldan el 61% de la votación del municipio de Progreso. Así es, son de las actas que pudieron llegar en cuanto a pegar los paquetes en la jornada laboral que termina hoy cerca de las 12 del día. Estamos de verdad muy cansados, entonces creo que lo más justo y lo más inmediato es que el consejo y la presentación nos vayamos a respetar para que sigamos con nosotros. El próximo miércoles aquella se reanuda la sesión. Estamos a las 10 de la mañana y comienza el conteo de los paquetes restantes, del porcentaje restante. No sabemos cómo va a venir ni cómo va a estar, no nos jodan, no nos lo vemos, entonces nada más estén los pendientes y nos apoyen con el orden. Las casillas ya están en la bodega, ¿no? Sí, exactamente. Ya está listo, es lo que hay. Por ahora. Gracias, presidente. Gracias. Pues aquí las palabras de Pablo Amacosta, el... Es mi hermano, Juan Pablo. Perdón, Héctor Amacosta Ojeda, que es presidente del Consejo Municipal Electoral de IEPAC, aquí en el puerto de Progreso, que pues está arrojando estos resultados con el 60, 61%, 61% de la votación de Progreso, 9,067 para el PAM y 8,055 para Morena. Bueno, vamos a ver. Pues este es el resultado, este es el resultado que arroja, este es el resultado que arroja este día. Y pues estaremos a la expectativa para el próximo miércoles, como informan las autoridades electorales, a las 10 de la mañana se va a reanudar, se va a reanudar este conteo para contabilizar las casillas restantes, voto por voto, como marca la ley, y pues ya para poder dar a conocer, pues al ganador de esta elección. 30% de las casillas. Los equipos de los diferentes candidatos, en este caso el doctor Alvarado y Erick Rijani, pues ya estarán igual muy pendientes, como dicen, para la defensa del voto. Este, Darío, Darío, tú como representante, ¿cómo está el panorama para Morena en Progreso? Pues nosotros en estos conteos, con todas las actas que tenemos, tenemos una ventaja, una pequeña ventaja. Pero, ¿se habla de 432 votos? 432 votos, tenemos exactamente como ganador al doctor. Eso con sus sábanas, ¿no? Que las sábanas, el 100% de las llamadas sábanas de casilla. Cada partido recibe su acta de escrutinio, y nosotros, pues como somos partidos en coalición, pues tenemos, no tenemos un margen de error de uno, sino tenemos dos partidos, que tenemos dos sábanas, que nos dan exactamente las mismas cantidades, y es lo que nos hace tener la certidumbre por el momento como partido. Están arriba. ¿Van a esperar el miércoles a que se confirme esta ventaja? Tenemos que esperar el miércoles, porque es así como lo marcan los lineamientos del YEPAC, porque hubieron muchas anomalías en el proceso electoral, y las anomalías es que hubieron muchos funcionarios de casillas, que no se presentaron, que tomaron los cursos, que se prepararon, pero ahora abandonaron, abandonaron a los ciudadanos. Yo sí hago un llamado a todas esas personas, a todos esos ciudadanos, que sí decidieron, sí aceptaron ir a la jornada electoral, no le den la espalda, porque le están dando la espalda no solo a los ciudadanos, le están dando la espalda a sus familias, le están dando la espalda al futuro de la certidumbre que necesitan las familias, para que las autoridades que sean electas, sean electas verdaderamente democráticas, que sepamos que los ciudadanos somos los que decidimos con nuestro voto, que nuestras autoridades estén sentadas en ese lugar. ¿Por qué dices darle la espalda? No me entiendo. Porque muchos funcionarios, a la hora de presentarse a las casillas, no se presentaron. De hecho, faltaron a su deber ciudadano, ¿no? Faltaron a su deber que ya se habían comprometido. Lógicamente... Eso afectó a la elección. Afecta a la elección, ¿por qué? Porque se tiene que hacer una prelación. Si no hay un funcionario, cuando tú sales, a los que están formados, les preguntas quién quiere participar, y no les vas a poder dar una capacitación en ese momento. Claro, claro, claro. Porque hay un proceso que se lleva en el manejo de las boletas, en el cómo se hacen las actas, dónde deben ir a la hora de que llegan aquí el EPAC, para que puedan tener la pre y el acta de escrutinio a la vista, que no se tenga que abrir la urna electoral para que no se toquen los votos, y haya una certidumbre que esos votos que depositaron los ciudadanos están viniendo correctamente en cada una de las urnas. Hubo un detalle también de que en una casilla, ya el funcionario, el presidente de la casilla, ya que se habían cortado los votos, de repente desapareció de la casilla, cuando ya debió de firmar, cuando ya debió de llevar ya el último proceso. Entonces, eso hace de que sucedió de que los que trasladan las urnas no tengamos la certeza que viene acompañado, que viene mutilado, que viene observado con los funcionarios que tienen la... Se pierde la cadena de... Se pierde la cadena de confianza y de mando que debe tener el proceso. Muy bien, Darío, pues muchas gracias. Recuerda tu cargo ahorita del consejo del representante, ¿verdad? Yo soy el representante del PT. ¿Del PT? Sí, que estamos en coalición con Morena. Y representamos al doctor Raúl Alvarado. Ok, sale Darío, gracias, gracias. Pues ahí está, ahí está el comentario, el comentario del representante del PT, en este caso que hace coalición con Morena, que representa al doctor Alvarado. Y pues bueno, les ponemos una vez más aquí los resultados del cómputo municipal hasta por ahora, con Erick Rijani a la cabeza de la elección, con 9.067 votos, y Morena 8.055, sin contar, pues como podrán ver ustedes, los votos de la coalición, 8 del Verde, 5 el PT y abajo, PT y Morena, uno más. Pues gracias a todos ustedes, nos vamos a descansar, y pues como dicen aquí, la gente Morena van a cuidar el voto, a cuidar el voto van a estar aquí en los alrededores, ya tienen su toldo por allá, hay gente del PRI, perdón, hay gente de Morena, y hay gente del PAN también, en los alrededores, pues para estar pendiente del próximo día miércoles, en este predio, en esta casa, donde está el Consejo Municipal Electoral, están las casillas con los votos, que serán contabilizados el próximo día miércoles, a partir de las 10 de la mañana. Gracias a todos por su atención, yo soy Oscar Pérez, seguimos en la cobertura electoral, en el Puerto de Progreso. Bueno, también comentándoles, que pues, como ya informamos en los resultados distritales, el Distrito 02 Federal, resultó hasta ahora con amplia ventaja, el gallo Jorge Sánchez, de Morena, en la diputación local, hasta ahora, arriba, de acuerdo con los resultados preliminares, está María Esther, la chelita Magadam, Alonso, también de Morena, arriba, y pues esperando los resultados, aquí, del Puerto de Progreso. Seguimos reportando para ustedes, desde Progreso.com Gracias.